Buenas tardes. Silencio, por favor. Comenzamos la rueda de prensa pospartido con el entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, el señor don Juan Antonio Anquela. Solicitamos el turno de palabra para realizar las correspondientes preguntas, por favor. Aquí debajo. Buenas, Quíster. ¿Qué valoración realiza del empate? Ha costado, pero se ha logrado. Bueno, la valoración, el partido tiene mucho que comentar. Pero bueno, la valoración es que hemos conseguido un punto muy sufrido, muy trabajado y que estoy muy contento de la segunda parte que ha hecho mi equipo. Ha tocado luchar mucho, ¿no? Muchas ocasiones. Al final, el dominio del juego, dos partes muy diferenciadas. Sí, está clarísimo. En la primera parte, el Tenerife no ha superado en todo. En todo. En juego, en intensidad, en situación dentro del campo. No sabíamos por dónde meterle mano. Cuando mejor estábamos, que ya había pasado, yo pensaba, mira, ya deja de llover ahora. Pues no han metido el gol. Y la segunda parte creo que ha sido monólogo. Monólogo de juego, de ir para arriba. Y como siempre, necesitamos muchas ocasiones para hacer un gol. Pero yo creo que lo único que se pide es el espíritu y las ganas que le ha puesto el equipo desde la segunda parte. Y hasta el último segundo hemos estado buscando la victoria. ¿Se ha cambiado en el equipo para ser tan diferente de una parte de otra? ¿Le ha dicho algo a los jugadores en el vestuario? Es evidente que digo cosas. Si me callo en el vestuario, entonces no sé qué pinto yo. Pero vamos, ha cambiado porque el fútbol funciona así y nada más. Lo hemos soltado y hemos empezado a jugar y hemos querido el balón. Cosa que en la primera parte nos costaba muchísimo tenerla. La primera parte es mérito total del Tenerife. Y la segunda parte es mérito nuestro. Yo lo veo así. Vosotros luego podéis decir, no, en la primera parte es mérito de vosotros que no habéis apretado, que no habéis estado, que no lo habéis tenido, todo lo que quieras. Y en la segunda parte os podéis decir, es que el Tenerife se ha venido abajo y es que el Tenerife... Pero yo creo que se ha encontrado delante con un equipo que ha ido a empatar, a empatar no, ha ido a ganar. Lo que pasa es que, bueno, al final, menos mal que hemos conseguido empatar y no irnos de vacío de un campo tan difícil y tan bonito como este. Porque la verdad que jugar aquí es un espectáculo, es muy bonito. La gente apoya, es una bombonera preciosa. ¿Más preguntas? ¿Sigue siendo hueca un incidente complicado? Sí, sí, pero vamos a ver. Yo es que estaba en la primera parte y en la primera parte no hemos tirado ni una vez a puerta. Y yo decía, esto no le ha pasado a este equipo en ningún partido de los que yo llevo y de la anterior etapa creo que tampoco. Es un equipo que siempre ha jugado bien, que ha creado ocasiones y en la primera parte es que yo creo que no hemos tirado prácticamente a puerta. Pero la segunda, la segunda hemos tirado y creo que hemos tenido ocasiones más que suficientes para, por lo menos para lo que hemos conseguido, para empatar. ¿Una pregunta más? Nada más. Gracias. 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 Gracias.